Sigo esperando que vuelvas domani Y ese mañana nunca va a llegar No me consueles más con un domani Cansado vida estoy a desperar Ven o mi que en Italia serás feliz Ven o mi, yo te ofrezco mi amor Y unos cuantos bambinos que nacerán en un domani Dime de veras que vendrás domani No me consueles más con un domani Cansado vida estoy a desperar Ven o mi que en Italia serás feliz Ven o mi, yo te ofrezco mi amor Y unos cuantos bambinos que nacerán en un domani Dime de veras que vendrás domani Mañana, domani Ven o mi, yo te ofrezco mi amor Ven o mi, yo te ofrezco mi amor Gracias.